En la mañana de este lunes, la FIA ha anunciado que el equipo Andretti puede ser parte de la grilla de la Fórmula 1 durante los próximos años. Si bien la aprobación de la FIA existe, todavía hay algunas cuestiones a resolver que se pueden convertir en limitaciones. Les damos la bienvenida a un nuevo video para grande premio en español. La FIA se puede sumar a la Fórmula 1, por lo menos ya han dado el primer paso. La escudería de Michael Andretti tenía bastantes intenciones de ingresar en la Fórmula 1 para el año 2025 y es por eso que han enviado su solicitud para poder ingresar. Y quienes debían verla eran las de la Federación Internacional del Automóvil. Y este paso ya se dio correctamente. La FIA le dio luz verde a la escudería norteamericana comandada por Michael Andretti. En la solicitud, aparte de la carta de intención, iban por ejemplo cuestiones económicas para que el equipo se pudiera sostener y no falle como otros recién ingresados que tuvimos por pocas temporadas, como fue por ejemplo en años anteriores el equipo Catterham o el equipo Manor. De esta manera Andretti se puede convertir en la onceava escudería de Fórmula 1, pero todavía hay algunos detalles que deberán resolver. Aunque el mismo Andretti ha afirmado que piensa destinar todas sus fuerzas a la Fórmula 1 y quitarte otras categorías en donde compites, como por ejemplo la Indy, dicho por el mismo, hay otras cuestiones que se deben cerrar principalmente desde lo comercial, con la FOM, con la Fórmula 1 Management. Hay que cerrar algunos acuerdos con ellos y también contar con la aprobación de los equipos de Fórmula 1 y esto se puede convertir en una gran limitación para el ingreso a Andretti. Algunos Team Principals, como por ejemplo Christian Horner, han afirmado estar en desacuerdo con el ingreso de esta onceava escudería, principalmente por la repartición del dinero que se hace en 10 escuderías y al hacerse en 11, le correspondería un poco menos a todos los equipos de Fórmula 1. Además de Horner, otros líderes de equipo han expresado su descontento con este ingreso. Por lo que restaría solamente saber si ellos tienen la última palabra. De todas maneras, ya de contar con el respaldo de la FIA y principalmente de Ben Zulayem, el presidente de la federación, puede ser que esta limitación no exista o no repercuta demasiado y podamos contar con un onceavo equipo en los próximos años. Veremos entonces qué sucederá con las negociaciones restantes y si definitivamente a partir de 2025 tendremos un equipo más en la grilla. Y otra cosa que también deberían ver es los videos de Grande Premio en Español, que pueden suscribirse al canal si no lo hicieron y también le pueden dar a la campanita para que les avise cuando subimos un video, ya que subimos bastantes por semana. Gracias por ver el video.